¡Bolería, bulería! ¡Bolería, bulería! ¡Tan dentro de la papilla! ¡Esa sangre de ver siempre hay quien nací! ¡Bolería, bulería! ¡Más te quiero cada día! ¡Bolería, bulería! Con vosotros, un nariz Con mi corazón le siento Es lo que sé conmigo Google ¡Bolería, bulería! ¡Bolería, bulería, bulería, bulería! ¡Bolería, bulería! En su momento, ¡ItánBRAS! ¡He alte, comandante! de las horas, se reveló con tus labios en la fuente para amar. Bolería, bolería, tan dentro del alma mía, es el sueño de la tierra en que nací. Tu letrías, tu letrías, más te quiero cada día, te escribo en los logrados desde que te vi. ¡Gracias por ver el video!